Por nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor. Oso David, iligado por la fe, siempre que Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús, nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, a lo dar. Al gran capital, habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo, vamos a ir. Que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús, nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, a lo dar. Vivo al Salvador, alabando con temor, oh, si estaremos allá.